Tenemos comunicación con nuestro analista Lucio Muñoz. Don Lucio, muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. Como siempre le digo, un placer estar en su programa y un abrazo para todos. Un placer que nos acompañe. Cuénteme, ¿qué le parece eso de que los alcaldes socialistas de un montón de municipios madrileños digan que no prohíben ese referéndum ilegal mañana contra la monarquía, argumentando que el permiso que han pedido en el Ayuntamiento solo para poner mesas informativas cuando saben sobradamente que van a poner urnas para esto? Pues están intentando engañar a la ciudadanía como hacen siempre, puesto que las mesas informativas en principio son legales tanto en cuanto una organización, un partido político, un sindicato, una asociación o una plataforma como es el caso pues solicite un permiso, que es un procedimiento administrativo, cada ayuntamiento tiene el suyo pero todos son parecidos se pide ese permiso para, que es una licencia, para colocar mesas informativas en la vía pública, el ayuntamiento las concede y en principio suele ser pues legal, no hay ningún problema. El problema es que no son mesas informativas tanto en cuanto a través de las redes sociales, esta plataforma asociada a Izquierda Unida, a Podemos y también al PSOE pues está pidiendo el voto. Por tanto, en cuanto se produce esta petición de voto ya estamos ante una consulta ante un referéndum o ante una consulta, llamémosle como queramos. Y en este caso se está incumpliendo la Constitución en el sentido que el artículo 71 de la Carta Magna pues evidentemente lo reza de la siguiente manera cualquier consulta, cualquier referéndum tiene que ser convocado por el rey, lo debe proponer el presidente del gobierno y tiene que ser autorizado por una mayoría del Congreso. Este artículo de la Constitución está en consonancia con una ley orgánica que es la 2 barra 1980 de 18 de enero que regula todos los tipos de consulta que existen. Por tanto, les remito a estos alcaldes si ven este programa que puedan consultarlo. Y sobre todo, y la clave de todo este asunto, don Javier es la ley de bases del régimen local, concretamente el artículo 71, puesto que como es una consulta que se realiza a través de los ayuntamientos, pues este artículo se tiene que tener en cuenta y este artículo pues lo que determina es que cualquier asunto, exceptuando temas fiscales relacionados con la hacienda pública, el resto de asuntos que son competentes y son interesantes o relevantes para la ciudadanía, para los ciudadanos de cada ayuntamiento, se puede someter a un referéndum, a una consulta. Es totalmente legal, pero siempre que haya una mayoría absoluta en el pleno del ayuntamiento y también sea autorizada por el Gobierno, en este caso por el Ministerio del Interior. Este artículo 71 de la ley de base del régimen local, pues se lo están saltando. Y sobre todo, pues están aludiendo a la delegación del Gobierno para que permita o permita este referéndum. La delegación del Gobierno no tiene competencia en este caso, pues sería, repito, el alcalde de cada pueblo siempre que haya una mayoría en el pleno y siempre que lo autorice el Ministerio del Interior, don Javier. Por tanto, lo que ha dicho la señorita, la diputada, Almudena Negro, está perfectamente claro. Es decir, están intentando desacreditar a la monarquía y a la democracia, don Javier. Pero fíjese usted, don Lucio, los socialistas que tanto saltaron sobre la yugular de Rajoy porque se le coló, pudo permitir al final que se celebrara el famoso referéndum ilegal del 1 de octubre de los separatistas de Cataluña, resulta que ahora ellos, sabiendo que se va a hacer un referéndum ilegal, lo están tolerando, argumentando que, bueno, que han puesto mesas informativas y eso que ellos sí saben dónde están las urnas, en las mesas informativas que han autorizado. Bueno, pues se está reproduciendo este asunto, don Javier. Es exactamente igual. Hay un paralelismo muy claro y, sobre todo, pues volvemos al asunto principal desde que empezó esta legislatura, que los socialistas están a merced, en este caso, en este caso de Podemos. Por tanto, se hace lo que diga Podemos. Esto es un asunto absolutamente... Hemos perdido la comunicación con don Lucio. Don Lucio, le seguimos oyendo. Siga adelante, por favor. Uy, se entrecorta. Tenemos una mala señal de comunicación. A ver, a ver, cuéntenos. Me temo bueno. Don Lucio Muñoz, gracias. Lo hemos intentado. Hasta aquí hemos llegado. Mejoraremos la comunicación en una próxima ocasión. Gracias por habernos acompañado. Bueno, señores, don Alfredo, ¿qué le parece? Da la impresión de que aquí, en el fondo de la cuestión está, que la izquierda quieras que no.